Los premios Juventud que celebran a las estrellas favoritas de la juventud latina en 23 categorías y son seleccionados por votación popular a través de internet fueron develados en Miami. El bachetero urbano Prince Royce volvió a ser el gran vencedor de los premios Juventud al llevarse 8 galardones, 4 más que la edición de 2011 gracias a su nuevo trabajo musical. Bueno, muchas cosas en el nuevo material, tengo canciones en inglés, tengo pop en español, tengo baladas, tengo bachata con mariachi, tengo canciones de amor, de desamor, tengo canciones de problemas sociales, un poquito de todo. El cantante español Juan Magá no solo manizó la noche con su música, también habló de sus proyectos. Me vuelvo para España en septiembre, octubre, vuelvo para América y hago Centroamérica, Sudamérica y vuelvo luego para Miami. La polifacética Beatriz Luengo también se refirió a la gran temporada de verano que está viviendo en América. Este verano ha empezado muy bien, estuve en Chile, México, ahora acá la semana próxima me marcho para Puerto Rico, volveré a México otra vez y el disco que sale en Colombia y Venezuela el 29 de agosto. Y no se escapó de los lentes David Bisbal, quien también estuvo celebrando la cultura latina. Pues dentro de muy poquito vamos a llegar también a Estados Unidos, empezando por un lugar la verdad hermoso, que es un sueño para mí, que es el Carnegie Hall de Nueva York el 16 de octubre y cerrando ya el 4 de noviembre en Miami. Al igual que sucedió con Prince Royce, que repitió varios galardones en relación a la edición 2011 de los premios, la colombiana Shakira, Pitbull y los mexicanos Camila Imaná volvieron a llevarse los reconocimientos. Gracias. 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 Gracias.